www.achiras.net.es, el portal de Giron. Recursos de la Tasa Solidaria 2017 Estamos interviniendo en algunas vías donde ya hemos concluido los trabajos y ahorita estamos en otras vías. Un ejemplo ahorita la vía Pichanillas, en un tramo de 6 kilómetros, ya está arreglada. También hemos entrado a la Corazón de Lenta Santa Rosa, que también se ha trabajado en 5 kilómetros. Y justamente en estos días estamos trabajando la vía La Asunción-Las Nieves-Pueblo Viejo, en donde estamos interviniendo en un tramo de 7 kilómetros. Luego de terminar esta vía vamos con 3 kilómetros de arreglo de la vía Pueblo Viejo-Tunca y Cedro Pugro, que vamos a estar trabajando en los próximos días. Extensión vial de la parroquia La Asunción y Tasa Solidaria La Asunción cuenta con alrededor de 110 kilómetros en vías, pero con el recurso de la Tasa Solidaria avanzamos, vamos a arreglar aproximadamente unos 25 kilómetros cada año. Yo he pedido siempre la comprensión de nuestra población, si bien hemos dado prioridad a las vías principales, pero eso también no ha quitado de que también atendamos, aunque sea con algo, digamos poco, en algunos ramales pequeños. ¿Se cumple con la entrega de los recursos de la Tasa Solidaria? Lo que de acuerdo a los kilómetros que tenemos en vialidad nos han entregado en su totalidad, porque nosotros como les mencioné, tenemos más de 100 kilómetros y eso implica que nosotros estamos entre las 10 parroquias de las 61 que más recursos recibe aquí a nivel de la provincia. Es por eso que nosotros estamos con más de 100 mil dólares que recibimos, de los cuales el 40% vamos para la microempresa vial, en donde también hemos avanzado bastante, digamos, en dar mantenimiento a las vías con la microempresa y el resto con el alquiler de maquinaria a nivel de toda la parroquia. Convenio de pago del Gobierno Nacional con la Prefectura de la Suay por 49 millones 800 mil dólares y el asfaltado de la vía Lentac-San Fernando. Anteriormente, cuando estuve como consejero provincial, se pidió la autorización para la venta de las acciones que tiene la Prefectura con la empresa eléctrica, donde se dio la autorización y con la venta de esto iban a entrar a intervenir en siete vías de la provincia de la Suay, donde estaba contemplada, digamos, el asfalto de la vía Lentac-La Asunción-San Fernando. Esperamos, por el bien de la parroquia del Cantón San Fernando, del Cantón Girón, que realmente se dé cumplimiento a lo que estaba previsto. Tengo la documentación y es por eso que yo en los próximos días voy a reunirme con todos los compañeros, poner al tanto toda esta documentación y prácticamente llegar a la Prefectura y hacer un acuerdo al prefecto de la provincia de que se dé cumplimiento con lo que ya estaba establecido. Esperamos que no haya cambiado la priorización de las vías. ¡Gracias! ¡Gracias!